Bien chicos, ya tenemos más de 170.000 de experiencia y si seguimos así llegaremos hasta unos 200.000 de XP Buenas tardes gente y cooleos, aquí estamos ya nuevamente en un videazo donde vamos a la lupa y colocamos 3339 7806 1504 Le damos al mapa, seleccionar, partida privada y jugar Ok, entonces una vez aquí nos ubicamos donde está este banco de herramientas Colocamos 1 y 2, aquí este botón y ahora si esperamos 10 minutos Ok chicos, entonces pasan los minutos y colocamos el código que primero aquí sería el número 6 De ahí colocamos por aquí el número 7 y por último el 2, 6, 7 y 2 Le damos submit y listo, una vez hecho esto nos vamos a la derecha, botón de secret Y aquí nos quedamos de manera ausente ganando pues más experiencia Miren chicos entonces ya tenemos más de 165.000 de experiencia con solamente quedándonos aquí De manera AFK, para que vean que es un buen bugazo y podemos ganar muy buena experiencia Así que ya saben chicos, si les gustó mucho este bugazo, quieren ganar más de 169.000 de experiencia No se olviden de su like, de compartir y de suscribirse para muchísimo más Nos vemos entonces, chao chao chao